Viajando a Busan Estamos juntos en esto Todos nosotros No te lo tomes a mal He visto tu caderno de poemas No te enfades Las dos somos bien 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 1 Capturad el objetivo Enemigo aquí No tan de por el fantasma Enemigo avisado Si no se rinden Yo tampoco lo haré No tan deprisa Ya me siento mucho Yo me quedaría en el suelo Tango a la vista Si no se rinden Yo tampoco lo he Face the defender of Mubana No tan de por el fantasma No tan de por el fantasma No tan deprisa No tan deprisa No tan de por el fantasma ¡Esto acaba ahora! ¡Ostras! ¡Mane de esta posición! ¡Mane de esta posición! ¡Con la poder! ¡Combia II! ¡Las otras formas ¡Suscríbete al canal! ¡Mi habilidad definitiva está lista! ¡Desplegada y en movimiento! ¡Sigilo esta zona! ¡Aguantad! ¡Temblad ante nuestra fuerza! Venga, Vivian. ¡Concéntrate! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Vivian! ¡Concéntrate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cinco. 4, 3, 2, 1, Ronda 2, capturado el objetivo. ¡Alto! ¡Me encargo de la defensa! El objetivo está activo. Os estáis desmoronando. ¡Segurando! ¡Asesinato doble! ¡Enemigo avisado! ¡Precisión y control! ¡Muy bien! ¡Estoy perdié! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maldita! ¡Tango a la vista! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto acaba ahora! ¡No me gustan los contratiempos! ¡Suscríbete! 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 Si no se rinden, yo tampoco lo haré. Ahora lo que digo es nuestro. Ya me siento mucho mejor. Tiempo extra. Muerte del equipo. Si no se rinden, yo tampoco lo haré. Desorganizadlo. Tiempo extra. Desorganizadlo. Derrota. Azul de tu pierna. Jugada destacada. Estaba de tu pierna. Entrada. El avión tiene el... Tiempo extra. Llega en el capítulo. Sube. Gracias por ver el video.